buenos días cocineras y cocineros hoy vamos a hacer un salpicón de rape que es una especie de ensaladita con rape ideal para los días de verano o en la noche vale para hacer un plato más completo vamos a poner unas patatitas de base las patatas aquí las tengo las voy a hacer con piel bastante sal y cubiertas de agua o a los 20 minutos así pincháis a ver cómo está por otro lado tenemos el rape que le pondremos un poquito de sal y un poquito de aceite y lo meteremos en el horno 10 minutitos para evitarnos plancha ensuciar cosas todo la manera más sencilla posible aquí tenemos tomate triturado natural o rallado como queráis a mí como no me gusta encontrarme nada lo trituro con el mini pimer y le vamos a poner un poquito de cebolla tierna que siempre le da un toque si te queréis poner un poquito de ajo ningún problema también está muy rico pero el tema del ajo ya sabemos cómo funciona que hay gente que no le gusta nada vale ya está con este poquito ya veréis que le da un toque un poquito de sal y un poquito de aceite y es lo que nos va a servir de aliño para esta especie de ensaladita voy a poner las patatas a cocer y esto en el horno ya tenemos aquí las patatas hervidas con piel cortaditas hacemos una camita en un plato encima le pondremos el tomate rallado ya os acordáis verdad tendremos un poquito las patatas estas con el tomate estarán buenísimas os lo aseguro entonces después el rape lo he cortado así o sea lo hago con lomitos de rape que a mí me gustan mucho porque tienen mucho juego y lo vamos a decorar con unas aceitunas negras y verdes a nuestro gusto ahora le ponemos un chorrito de aceite y ya tenemos el salpicón de rape a nuestro gusto y a nuestra manera sencillo fresquito ideal para el verano bueno y nada más por hoy ya veis que es súper fácil hasta el próximo día y ya sabéis compartidnos con el mundo mundial